Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas que ha puesto Kidro por el 25 aniversario de Counter Strike, las tenemos aquí en pantalla y como siempre vamos a abrir cada una de ellas, vamos a ver cual es la mejor y por supuesto habrá una batalla final, espectacular. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins, recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os dan un 10% extra en vuestro depósito, sorteo para depositantes de 20 dólares que son estos 3 cuchillos de aquí, quedan muy poquitas plazas y por último el sorteo mensual que ya va a acabar esta semana que son chicos y chicas 3 cuchillos de 4.000 dólares de valor y quedan 100 plazas libres. Así que nada, vamos al lío, vamos a darle cañita de la buena a estas 5 cajitas de aquí y vamos a empezar con Raspberry que es la caja más barata, vamos a meterle el modo turbo, modo rápido, encendido, creo que es así, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, skins interesantes, tenemos, creo que estos son pines, por primera vez han metido pines, ¿qué cojones? Bueno, vamos a ver lo que nos toca, son 12 dólares y medio, vamos a ver si en alguna ganamos porque os recuerdo en las cajas baratas es complicado de cojones sacar mucha rentabilidad y como veis chicos y chicas, cada tirada están siendo 12 pavos y medio y no me está tocando absolutamente nada, voy a dar un par más, a ver si tenemos suerte, a ver si conseguimos algún hit pero chicos y chicas, nos vamos de vacío, por lo tanto caja que no puedo recomendar en absoluto esta caja de 2 dólares y medio, vamos a probar la de 5, esta debería tener algún hit, 25 dólares en total, tenemos un sticker y por lo demás chicos y chicas, skins normalitas hasta que nos topamos con estas aquí. La verdad que es un caja que no me están gustando porque sí es cierto que hay skins muy locas pero como son tan caras, el porcentaje de probabilidad de que te toques son muy bajas, por lo tanto yo os aviso, no deberíamos ganar absolutamente nada de nuevo en esta caja en la siguiente yo ya diría que sí deberíamos, vamos a darle una última tiradita antes de la caja gratis, os recuerdo que cada 20 cajas están una caja completamente gratuita y como veis chicos y chicas, otra caja que las cosas como son Keydrop no nos ha dado absolutamente nada, así que tanto la de 2 dólares y medio como la de 5 descartada turno de la de 15 pavos, esta evidentemente algo tiene que sacar, como veis son todo cajas tematizadas del mapa de Inferno, me llama muchísimo la atención aquí veo que hay skins bastante guapas y bueno vamos a darle caña, 77 dólares y medio cada tirada, a ver si nos da algo, de momento 21 dólares lo único que ha sido rentable es esta Aquamarina, al menos ya estamos viendo algún hit, en este caso chicos y chicas no ha ocurrido absolutamente nada eso está siendo una debacle, que cojones está pasando, pero esto es una estampada mayúscula, eh pueden ser las peores cajas de la historia, que cojones, pero que no conseguimos nada bueno, una Aquamarina de 46 pavos, ha costado chicos y chicas, a ver sin lugar a dudas la mejor caja, pero joder como está el panorama vamos a intentarlo con la de 25 dólares, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, fijaros, todo lo que contiene evidentemente alguna skin tocha nos tiene que salir chicos, vamos al lío, venga va, con confianza, luego por supuesto le daremos 82 pavos, bueno, hemos tenido casi dos hits, este de aquí, mira, esta caja ya pinta bastante mejor por lo que acaba de ocurrir, 78 dólares, sin lugar a dudas el mejor hit que hemos tenido el día de hoy esto ya me está gustando más, eh, bueno, 46 por aquí, ahora nos van a dar la caja gratis no vuelve a tocar otra, eh, Blood in the Water, nada mal, sin lugar a dudas chicos y chicas, la de, la caja de 25 dólares joder, es que que diferencia, eh, ojalá hicieran cajas baratas, tío, con probabilidades reales es que a mí, fijaros en esto, me la pela que pongas una caja de 2 dólares y la probabilidad de conseguir un hit bueno, este 0,0001, hacer las Kidron mejor, las más baratas, eh, yo creo que sin lugar a duda lo podéis hacer, eh, ok, vamos a abrir la de 29,25, eh, vamos a ver, what, hostias, 90% de vale y 10% de sabrosura, mi idea es abrir esa caja hasta que tengamos unos 1,000 dólares, ¿vale? luego podemos hacer mejoras y demás, vamos a ver, cuántos cuchillos nos, oh, taca, taca, conseguimos coño, el segundo mejor cuchillo, hostias, a ver, esto no es lo normal, eh, ¿cuánto me he gastado? 146, esto no es lo normal, ojito que se podría venir un sorteo de 3 cuchillos Bowie si tenemos suerte Bueno, la wildfire, 76 pavos Nos ha salido más o menos gratuita Esta tirada, tenemos, vale Esto es lo normal, ¿no? O sea, me estáis Atendiendo, esto es lo normal, hemos tenido una suerte De la hostia, vamos a... ¡Oh! ¡Pero tío! ¿Pero qué cojones Está pasando? ¡Hostias! ¿Cómo va el 10%? ¿No? A ver, nos quedan ya mil pavos, ahora Iremos a la batalla de cajas, pero me está Gustando muchísimo lo que estáis viendo, chicos Vale, aquí podemos hacer alguna Mejora con todo lo que nos ha sobrado Eh, vale Vamos a hacer, eh, venga, vamos a hacer Este upgrade, como me salga este, es que me rayo Tío, cuando pongo baratos me salen Y luego pongo el caro y me como Un nabo, por cierto, ese interlock No conocí esa nube, es muy bonita, eh Vale, vamos a hacer esto, tacatá Eh, podemos hacer Hasta aquí Yo creo, el resto no lo guardamos Hemos ganado bastante dinero Y vamos a probar con este cazador De 44,82 Que no va mal, no va mal Y conseguimos, chicos y chicas Otro cuchillo De momento El día va perfecto Aquí ya sumamos mil dólares de valor Si no me equivoco Teníamos unos 2.400 Hemos ganado Yo creo que hemos ganado Está guay, perfecto Ok, a batalla de cajas Vamos a darle cañita, chicos y chicas Cuatro jugadores Modo Underdog Y luego vamos a hacer La batalla final Con la caja más cara Pondré 2 para 2 Pondré todo el dinero que tengo Y vamos a ver qué tal Eh, vamos a ver si aquí nos demuestra Alguna de las primeras cajas Que merecen la pena Por cierto, Golden Coil En la cajita de 15 dólares Sin lugar a dudas Lo mejor que ha salido en esa caja, ¿no? En lo que llevamos de día Nos toca la MAC De momento tranquilos Eh, da igual que Pues lo he dicho, ¿no? De 0.99 A me cago en la puta de oros ¡Pues estamos fuera! ¡Pero, pero! ¿Cómo me va a tocar Una caja de 200 pavos? Tío O sea Lo mío es Lo mío es En una caja de 15 dólares Me acaba de tocar Un arma De Y al este de 197 Ojito en la caja de 15 pavos, ¿eh? Y le toca unos guantes ahora ¿Pero qué cojones? A ver No creo Que a Cody y a Cyber Les vaya a salir Chicos y chicas Un Bowie Con la última caja ¿Pero qué cojones? Le sale Le han salido Unos guantes 200 pavos Tú La Royal Paladine No está en muy buen estado De momento Esta es la de 25 Está bastante tiesa Oye ¿Molaría algún hit aquí? En una de estas dos A este le están hinchando La verdad ¿Molaría un hit en alguna de estas dos? Para que podamos soñar, ¿eh? Para que podamos soñar Otra zaire Esto, la madre que me parió Vale, chavales Getting all El 10% de que les toque algo interesante a estos dos Me toca a mí Así que nos despedimos de él Nos despedimos Pero... Bien, ¿eh? O sea Muy buena batalla La caja de 15 pavos Me ha sorprendido demasiado La verdad Joder Lo que ha soltado, tío Así de la nada Fijaros Le toca un Bowie Es que esta caja Que con 30 pavos Te pueda tocar un Bowie guapo Es loco, ¿eh? Es muy loco Bueno, chicos Última caja Espero que no gane O sea, me refiero Si hubiera puesto modo clásico Hubiera ganado No Así que me apaño Vale, chicos No podemos tener suerte en todo Vamos a darle caña A la caja de 30 pavos Yo creo que aquí pueden ocurrir barbaridades Vamos a darle con todo lo que tengamos Son 20 Vale 22 Con 22 son 643 pavos Ahí lo tenemos 2 para 2 Voy a darle modo clásico Es que en verdad le voy a dar modo clásico, tío Veo que hoy Está soltando Keydrop Hoy está contento Venga, va A ver si seguimos con Un poquito de racha Buenas, chavales Que últimamente No nos iba nada bien Pero oye De momento Hemos guardado los 3 cuchillos Tenemos también ahí Armitas que sacar Vale Le toca al Bowie Creo que es el más barato Así que bueno Con que nos toque uno carito Yo contento Bueno, ya claro Si va de uno tras otro Oye, ¿cómo puedes tener tanta suerte? Que eran 2-10% Jabrón Venga, va Bueno Una Wildfire No es el mejor hit Pero nos vamos acercando Nos sacan 210 dólares Chicos y chicas Otra Wildfire Lo dicho No es el mejor hit De nuevo Necesitamos más cositas Mira, ahora saca la Wildfire Lo único que me pone No contento No en plan Menos nervioso Es que con un buen cuchillo Un Slotter Un Fate Podemos remontar El Fate Creo que es el más difícil Sin lugar a dudas Aquí hay Fate Y Me está sacando Mucha diferencia Ya Venga, va Aún nos llevamos la mitad A ver si conseguimos algo Hemos gastado Toda la suerte En la apertura Cabrón Venga, va Venga, va Porfa, porfa, porfa Algo, algo, algo Joder Qué tiesos estamos 11 de 22 Está en la primera Ecuador Venga, va Un cuchillito Venga, nos acercamos Poquito a poco De 300 a 530 Un par más de cuchillos Y los tenemos, chavales Y los tenemos Bueno, ahí les sale el cuchillo A nosotros el AWP O sea ¿Cuántas putas AWP Me han salido tres, tío? Ahí también Espera que le han salido tres AWPs Vale, este vale, ¿no? ¡Ese vale! Ok, ok ¿Veis? Es que se puede remontar Con esta caja Se puede remontar, tío ¡Tajada! Conseguimos El Slotter, chicos y chicas Y esto nos pone En un muy buen spot Cómo me está gustando Esta puta caja Gano o pierda Me parece maravillosa Y no me parece excesivamente caro Es que se puede liar Muy tocha De momento Nos ha visto el Fade Eh... 643 Cada batalla Entonces voy a hacer cuenta 612 18 24 Para que sea más o menos rentable Necesitaríamos Hemos gastado 2.400 dólares Entre todos Necesitamos Alrededor de eso Ese Classic Name Y flipa Y ya hemos conseguido Los 2.400 dólares Por lo tanto Ya batalla rentable Chicos y chicas Y vamos a ganar El doble Nos pondremos Con 1.200 dólares Más todo lo que hemos conseguido Antes Por lo tanto Muy, muy contento De que joder Estén saliendo las cosas Tanto en el último vídeo Como en este Y espero nada Que disfrutéis De los últimos sorteos del mes Porque el lunes Martes Ya volveremos Con otros nuevos Así que reventad Los que hay ahora Lo he dicho Caja totalmente recomendada Esta de Gating All Sin lugar a dudas Es la mejor caja Que hemos abierto En muchísimo tiempo Nos dan Otro Mariposa Mi idea chicos y chicas Es hacer Un gran sorteo Con cuchillos Mariposa Este le tuvimos El día de ayer Voy a vender el resto La verdad El resto no me interesa Vamos a darle F5 Y vamos a ver Lo que hemos conseguido En estos dos días Que son 5.242 dólares Con Hoy hemos conseguido Estos cuatro cuchillos Y ayer estos dos He vendido un carambis Porque no me gustaba El que tenía Y he preferido abrir cajas Pero súper bien chavales Súper súper bien Pues nada Con esto me despido Por el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado Tan increíble como yo Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!